Que bueno, que es cierto, Chávez, que alguien nos hizo que vos recontestamos con el muchacho que es de la Universidad de Guanajuato, la verdad si no me equivoco, Marco Alas Valdivia, él está trabajando en el CERN, o sea, no hay otro laboratorio más ambicioso que ese, que viene aquí a darnos una plática y no viene, bueno, bueno pues lo dejamos con el CERN, bienvenido. Gracias, bueno, como ya lo mencionó, mi nombre es Marco Alas Valdivia García y pues muchas gracias por permitirme la oportunidad de estar aquí con ustedes y gracias también a Ani en particular, que fue la que pudo gestionar el que pudiéramos estar reunidos en este momento. Efectivamente yo estoy en el doctorado en la Universidad de Guanajuato, aunque en realidad desde el año 2015, desde que estoy en maestría, tanto mi proyecto de maestría como de doctorado se ha realizado un 100% en el CERN, entonces yo estoy como estudiante de doctorado en el CERN y pues ya, como mencionaron, pues básicamente este laboratorio es la referencia internacional en cuanto a física de partículas se refiere y en este momento nos encontramos en un contexto histórico donde el gran colisionador de hadrones ha cumplido básicamente el ciclo que se tenía programado con su programa de física. En realidad en este momento no se están produciendo colisiones en el centro porque está en una etapa de upgrade que básicamente consiste en la etapa del HL-LHC que es el High Luminosity LHC. Un poco más adelante mencionaré la definición de estos parámetros y resulta que después de que cumpla este periodo de transición del High Luminosity se espera que en el futuro se construyan aceleradores que superen las características técnicas de los actuales básicamente los aceleradores de partículas de frontera se pueden dividir por su geometría en dos grandes grupos por un lado están los aceleradores lineales y por otro están los aceleradores circulares En la práctica en realidad son sistemas mucho más complejos donde terminan siendo sistemas híbridos que es una combinación de sistemas lineales y sistemas circulares Actualmente hay tres propuestas principales en el ámbito internacional básicamente el ILC o el International Linear Collider se espera que pueda ser situado en Japón con el apoyo internacional. Otra de las opciones es el CLIC que es el Compact Linear Collider también un acelerador lineal y este estudio está llevándose a cabo en las instalaciones del CERN de igual forma como una colaboración internacional. Y la tercera propuesta en la cual yo me encuentro colaborando directamente es el FCC que es el Future Circular Collider en el cual existen tres etapas programadas y que en este año ha sido publicado lo que se conoce en el área de aceleradores como el Conceptual Design Report básicamente es una compilación de las publicaciones más importantes sobre el FCC en cualquiera de sus tres etapas en donde se pronostica o se predice o se muestran los parámetros potenciales que se pueden alcanzar en este tipo de sistemas. Entonces, solamente del título tal vez no sea muy esclarecedor pero digamos son términos técnicos que no podríamos haber tenido una versión más reducida al respecto Monocromatización es un esquema de operación que voy a describir un poco más adelante que básicamente un esquema de operación para un colisionador es el conjunto de todos los parámetros que definen las colisiones en una máquina de este tipo. Más adelante voy a mostrar a qué tipo de parámetros nos referimos Beam-Strahlung es un tipo de radiación, quizá hayan o tengan presente la radiación del tipo Brehm-Strahlung no confundirse con Beam-Strahlung. Esencialmente la radiación Brehm-Strahlung se produce cuando partículas con carga eléctrica interactúan con los campos electromagnéticos internos a un sistema material y se produce un tipo de radiación especial conocida como radiación sincrotron que está bastante bien definida desde la electrodinámica clásica. Resulta que cuando tenemos haces interactuando, circulando en una máquina que están dispuestas para colisionar, pues si tenemos dos haces de partículas en realidad cada partícula de uno de los haces va a entrar en contacto directo con el campo electromagnético producido por el otro haz. Entonces la radiación electromagnética producida por la interacción de esta aproximación de las partículas se conoce como la radiación Beam-Strahlung y ha sido caracterizada para muchísimas máquinas desde incluso el antecesor del LHC, por si no se tiene esto en cuenta. El antecesor del LHC se conocía como el LEP, que es el Large Electron-Positron Collider y en este sentido el FCC tiene una segunda etapa de colisión Electron-Positron que sería como el sucesor directo, no del LHC que básicamente opera colisionando adrones, en este caso protones, sino colisionando electrones y positrones. La diferencia entre una máquina de adrones y una máquina de leptones es básicamente que las máquinas de adrones por la composición de sus partículas se conocen como máquinas de exploración donde el objetivo es alcanzar energías o rangos de energías superiores para tratar de producir eventos que se traduzcan en partículas estables o no, que no hayan sido descubiertas o contempladas previamente en el modelo estándar. Tomando en cuenta que estos fueron los inicios del LHC, pues el modelo estándar es el modelo de la física de partículas que integra toda esta información. Sin embargo, sabemos que el modelo estándar no puede ser la teoría última de la física de partículas porque hay muchos fenómenos que escapan de este modelo. Entonces, una de las razones por la que se está interesado en producir Higgs es precisamente para estudiar sus propiedades. Sin embargo, no es el único problema abierto. Entonces, la razón de seguir proponiendo aceleradores, ya sea circulares o lineales, con mejores características, hay más, pero en particular en lo que les voy a contar está centrado en estas tres preguntas abiertas. Básicamente, existe un acoplamiento que se conoce como el electrón Yukawa que nunca ha podido ser medido de forma directa y la razón es porque las máquinas, tanto actuales como futuras, no tienen la resolución suficiente o no tienen la luminosidad suficiente como para producir eventos en cantidad tal que puedan ser estudiados. La otra característica es que existen muchos modelos teóricos de posibles candidatos a bosón de Higgs. En realidad, en el 2012, lo que se anunció fue que de las mediciones del LHC se habían detectado eventos que coincidían con las características que se habían predicho del bosón de Higgs. Sin embargo, la resolución actual de la máquina no es suficiente para discernir cuál modelo de bosón de Higgs específicamente es el que se corresponde con la evidencia experimental. Entonces, sería muy importante poder detectar o producir, mejor dicho, de manera directa este bosón. Y la otra pregunta es simplemente que si existe física más allá del modelo estándar. Entonces, poniéndolo un poco en términos cuantitativos, los procesos en los cuales se llevó a cabo tanto la producción como la observación del Higgs fueron principalmente de este tipo, que básicamente se produce un Higgs, pero a través de un Z, esencialmente. Entonces, hay otros procesos en donde también se tiene como resultado un bosón de Higgs, pero sin embargo, aquí podemos apreciar bajo cierta escala las secciones eficaces de estos procesos que esencialmente se traducen en cuál es la probabilidad por unidad de luminosidad que voy a especificar un poco más adelante, en el que se pueden producir estos eventos y como notamos, pues esencialmente dependen de la energía. Este parámetro raíz de S básicamente es la energía de la colisión en el centro de masa. Entonces, dependiendo de a qué energía estamos, pues va a dominar uno u otro proceso. Pero sin embargo, en este tipo de gráficas nunca encontramos directamente un electrón y un positrón que directamente produzca en Higgs. En realidad, este proceso es posible. Sin embargo, tenemos que observar, por ejemplo, cuál sería la probabilidad de que se produzca este evento. Entonces, en realidad, depende de estos parámetros. Básicamente, este se conoce como el Branching Ratio, que podemos apreciar aquí, bueno, es un número bastante bajo. Eso quizá no nos dice nada directamente, pero de este modelo tenemos dos, tres parámetros principales, salvo esta constante. Este parámetro esencialmente lo que se conoce como el ancho del Higgs. Esta sería la masa del Higgs, que está alrededor de los 125 gigaelectrón volts. Entonces, si lo vemos aquí simplemente como una función matemática, podríamos apreciar que independientemente de cuán bajos sean los parámetros de esta ecuación, siempre y cuando podamos hacer la energía producida en el centro de masa con suficiente resolución, se podría presentar un fenómeno de resonancia. Entonces, en realidad, lo que se llama o lo que definimos como producción directa del boxón de Higgs significa, básicamente, producción resonante de este tipo. ¿Qué es este cachuchito? Esto no es este... Este es un número, esencialmente. ¿A mí no es un número? No, esto, el raíz de este número es la energía del centro de masa. ¿Sí? Tiene un nombre esta variable que en este momento no recuerdo, pero raíz de este valor es esencialmente la masa. Entonces, si yo tengo aquí la energía justo centrada en el bosón de Higgs, yo necesitaría producir las colisiones con suficiente resolución para crear esta resonancia. Que a 125 gigaelectrón volts no es un problema alcanzar esa energía. Actualmente se pueden producir a muchos eventos a mucha mayor energía, pero no con suficiente resolución. ¿Qué resolución necesitamos? Pues, de este modelo tendríamos que... Podríamos pensar que si queremos medir algo del orden de megaelectrón volts, tendríamos que tener una resolución aproximadamente de esa misma escala para poder apreciar ese efecto. Si tienen cualquier tipo de pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento. ¿Resolución como a qué te refieres? Sí, básicamente... ¿Es necesario que tenga esa precisión? Me refiero a la resolución de la energía de las colisiones centradas en el centro de masa. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, yo quiero producir eventos a 125 gigaelectrón volts. ¿Qué necesito hacer? Que mis haces tengan 62.5 gigaelectrón volts de energía de forma separada. Entonces, la idea es que cuando colisionen, yo tenga en total 125 gigaelectrón volts, pero no son partículas... No son haces monocromáticas. Yo tengo una distribución de la energía individual de estos haces. Y de hecho, más adelante voy a explicar cuál es ese problema, porque podemos ir adelantando que independientemente de cuán reducida pueda ser el ancho de mi distribución, a la hora de la colisión voy a tener el doble del ancho de la distribución en el centro de masa, lo cual significa que por más monocromática que hagan mis haces, siempre se va a empeorar, en principio, la resolución de las colisiones. Y eso es lo que, en última instancia, ha limitado históricamente la producción directa del bosón de Higgs. Entonces, el FCC tiene varias características muy importantes. Un colisionador del futuro tiene que tener al menos dos, pero podemos pensar en tres características, que tiene que ser un colisionador de alta energía. Esto porque, como comentaba, la etapa de electrón-positón es la segunda de tres. La primera se va a intentar que sea posiblemente una colisión entre leptones y hadrones. La segunda, positrón-electrón. Y la tercera sería hadrón-hadrón, similar a la etapa que sería actualmente, o lo que fue actualmente, el LHC. Entonces, en realidad, en el mismo túnel donde está el LHC, aunque le hayan cambiado el nombre, existió el LEP-1 con cierto arreglo de magnetos. Entonces, existió el LEP-2 y, en lugar de llamarle LEP-3, o sea, fue, digamos, el LHC, pero fue en el mismo túnel. Entonces, de hecho, por eso, cuando buscan fotografías de la construcción del LHC, de pronto no las encuentran porque no se tuvo que construir el túnel. El túnel ya estaba. Para el FCC, para poder alcanzar tanto mayor energía como mayor luminosidad, el LHC, o en el túnel donde se encuentra el LHC, se va a utilizar como un anillo de preaceleración que funcione como inyector a un anillo más grande que sea el FCC. Y el FCC, para que tengamos una comparación de los tamaños, el túnel del LHC es aproximadamente de 3 metros de diámetro. Tiene una circunferencia de 25 kilómetros en total y está ubicado al menos 100 metros bajo tierra y parcialmente pasa entre las cercanías del Monte Jura, que es una montaña que está en Suiza. Tomen en cuenta que el CERN se ubica en las inmediaciones de la frontera entre Francia y Suiza y para el FCC la idea es construir un túnel de aproximadamente 100 kilómetros, o sea, cuatro veces más, ¿no?, aproximadamente. La razón es de que para poder tener mucho mayor energía en circulación, la limitante en el caso de los protones es el campo magnético que se puede producir para deflectarlos. ¿Por qué? Porque para el LHC aproximadamente lo que se pudo alcanzar con la tecnología más moderna fueron del orden de ocho teslas. Entonces hay una predicción o una proyección de que aproximadamente con respecto a los años, el campo magnético, tecnológicamente hablando, puede aumentar de forma lineal para el año en el que se estimaría que inicie la construcción del FCC, que sería aproximadamente en el 2035, que faltan bastantes años, por lo que nos podemos dar una idea de la complejidad de todos los estudios que se tienen que hacer. resulta que estiman que los campos magnéticos que se van a poder conseguir, ojo, que se van a poder conseguir, no lo que ya se tiene, es del orden de 16 teslas, por lo que incluso, pues, todo lo que tenga que ver con materiales de este tipo, pues, es un área muy importante de investigación. Eso para el caso de los protones, que, insisto, el problema es tener campos magnéticos suficientemente intensos para deflectar los haces. En el caso de un colisionador de leptones, específicamente de electrón-positrón, la limitante no es la parte tecnológica de los magnetos, sino que debido a que la cantidad de potencia radiada mediante radiación sincrotrón, que esto ocurre en todos los campos dipolares de las secciones en donde se curva el haz, estos aceleradores están limitados precisamente por cuánta radiación se puede contener tanto en el túnel como en todos los dispositivos. Entonces, incluso para el FCC, hay una condición de cuánta potencia se puede, tecnológicamente hablando, manejar, y esa es una restricción práctica y no tanto física del diseño del anillo. Y la tercera parte, que es como la propuesta en donde más se centra mi trabajo, es tener un anillo de alta resolución, resolución en el sentido de lo que acabo de comentar. Entonces, resulta... ¿Qué diferencia hay entre el gran protón y el electrón? Principalmente debido a la diferencia de varios órdenes de magnitud del protón al electrón, cuando uno resuelve precisamente cuánta radiación emite una partícula con carga en un campo electromagnético, depende de la masa de la partícula. O sea, si uno resuelve directamente desde Maxwell, tengo una distribución de potencia, un espectro de potencias, y yo me voy a dar cuenta que voy a perder muchísima más energía en una misma circunferencia queriendo acelerar electrones o positrones comparado con protones. Esa es la razón por la cual, en un mismo anillo o una misma geometría, en leptones el problema es cuánta energía tengo que volver a suministrar al sistema porque yo la estoy perdiendo, y en el caso de los protones no es la energía porque va a ser una muchísimo menos inferior que en el caso de protones. Ahí el problema precisamente es que como es más masivo, el campo magnético necesario para restringir las trayectorias aproximadamente circulares, no tienen que ser circulares, en realidad tienen que ser cerradas, pero esa es la diferencia, esa es la diferencia principal. Desde el punto de vista de la óptica, tecnológicamente hablando, también es mucho más sencillo producir protones, ya sea ionizando algún gas, que por ejemplo producir positrones, porque en el caso de los positrones, pues hay los procesos en los cuales se pueden producir, de hecho son a altas energías. Entonces tiene que haber una etapa de aceleración sólo para producir los positrones y de acuerdo a la máxima cantidad de positrones que yo puedo producir, pues esa es la cantidad correspondiente de electrones que yo voy a poder poner en circulación. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, hay muchísimas limitaciones que en realidad una parte son tecnológicas, otra parte son físicas. Entonces, el otro parámetro importante es la luminosidad. Básicamente la luminosidad es el parámetro que nos dice cuál es el número de colisiones que se producen para un determinado evento por unidad de sección eficaz y por unidad de segundo. Entonces, básicamente, si yo multiplico la luminosidad por la sección eficaz de un determinado evento, voy a tener tal cual la tasa de eventos por unidad de segundo. Entonces, ¿a qué nos referimos con alta luminosidad? Por ejemplo, aquí les mencionaba, ¿no? Aquí está el FCC, son estos dos. Hay dos posibles, digamos, diseños. El ILC, el CLIC, y esta es otra propuesta un tanto oscura, porque en realidad es como un competidor incluso más directo con el FCC, pero es una propuesta de China, que es el Circular Electron Positron Collider, pero todavía no se sabe. Creo que aquí ya hay un punto donde ya, más que desde el punto de vista físico, tecnológico, terminan tomando este tipo de decisiones, incluso desde el punto de vista geopolítico, porque también es importante mencionar que, por ejemplo, una de las principales actividades del CERN, además de la investigación, es tratar de promover la paz, porque este centro se construyó, digamos, posterior a todo lo que sucedió por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde sus estatutos está pensado para que todo lo que se produzca en el CERN sea para usos pacíficos. Entonces, lo menciono porque tienen un interés particular por evitar que vuelva a suceder lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, que fue que Europa perdió muchísimos de sus científicos yéndose a Estados Unidos. Entonces, hay un punto donde incluso, si fuera económicamente inviable, Europa podría tomar la decisión de impulsar este tipo de proyectos que pueden integrar a la comunidad científica europea. Entonces, muchas veces la gente pregunta, oye, ¿sí se va a construir este proyecto o el otro? Y la respuesta es de que quizá desde el punto de fística sea interesante, desde el punto de vista tecnológico sea posible, pero al final depende de estas decisiones. Entonces, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, dependiendo de qué evento se quiere producir, ya sea producción del Zeta o W más o W menos o el TT barra. Aquí específicamente yo les he estado contando de cómo se suele producir el Higgs a través del Zeta. Entonces, el diseño base básicamente relaciona el ancho de la distribución de la energía de los Haces de forma individual, la energía de los Haces por separado, y esto me va a dar el ancho de la distribución. Entonces, el ancho de la distribución, ahora no de los Haces, sino de la colisión, requeriría de una mejora sustancial, porque si uno sustituye aquí, bueno, cuáles son los numeritos que pudieran aparecer, nos damos cuenta de que si el ancho del Higgs, mencioné que era del orden de 4.2 megaelectrón volts, el puro diseño base, como ya se tenía pensado el FCC, da del orden de 40 megaelectrón volts. Entonces, una manera de verlo es que si yo quiero medir algo del orden de centímetros, pues no lo voy a hacer con algo que tenga una resolución de un metro, ¿no? Tengo que tener una mejora al menos en un factor de 10. Eso sería más o menos lo que sucede. Sin embargo, el diseño del FCC permite que como es un sistema de doble anillo en el sentido del látiz, o sea, el arreglo de los magnetos que permite que esta máquina pueda operar, en el FCC no es un solo arreglo, sino son dos de forma independiente, de tal manera que se pueden jugar con los parámetros ópticos. Más adelante voy a explicarlo. Entonces, este diagrama tal vez sea un poco más esclarecedor. Básicamente, normalmente tenemos a nuestras partículas en el AS con una energía nominal E, y estas, idealmente, si fuera un AS monocromático, pues esencialmente tendríamos dos veces E, que es la energía que queremos para producir esos inventos. Pero, sin embargo, cualquier partícula que tenga un exceso de energía va a encontrarse en promedio con una partícula que tenga un exceso de energía y lo mismo con una deficiencia. Entonces, siempre se va a empeorar en esa situación. Entonces, resulta que un esquema de monocromatización es algo que se había propuesto ya desde hace varias décadas, pero por distintas razones tecnológicas nunca se ha podido implementar. resulta que la idea esencialmente es que las partículas que se exceden en energía interactúen con las partículas que tienen una deficiencia de energía de tal manera que, en promedio, suceda que las colisiones sean efectivamente monocromáticas. Eso significa monocromatización y un esquema de monocromatización es definir cuáles son los parámetros de operación del acelerador para que esto suceda. Entonces, en un sistema de doble anillo se pueden operar los parámetros de forma independiente. Esencialmente, este parámetro se conoce como la dispersión óptica. Si vemos que tiene un subíndice X significa que está en el plano horizontal, Y sería en el plano vertical y la estrella significa que es específicamente en el campo de... perdón, en el punto de interacción. Entonces, sin definirlo desde el punto de vista óptico, esto ya expliqué, ¿no?, que es básicamente el ancho de la distribución de las colisiones en la energía. Entonces, la correlación entre la posición y la energía nominal de las partículas va a depender precisamente del signo de la dispersión. Entonces, yo necesito introducir para lo que ve un A en circulación una dispersión definida X, ¿no? Este es el que tiene en la circulación positiva y si yo garantizo que el otro está menos esta dispersión y los hago distinto de cero, esa es la principal condición para yo poder tener esta monocromatización. Sin embargo, si yo introduzco una dispersión que típicamente se busca reducirse a cero lo más posible, al menos en el punto de interacción, voy a tener una contribución al ancho de mis haces adicional a la que ya tenía de forma nominal. Esto se puede apreciar un poco más adelante. La luminosidad, sin ningún esquema de monocromatización, va a depender del producto del tamaño transversal de los haces, el número de partículas en uno de los haces, el del otro, la frecuencia con la que se están encontrando y este parámetro K es el número de paquetes que se encuentran en circulación, porque este haz se tiene que tomar en cuenta que no es un haz continuo de partículas. Normalmente se tiene una frecuencia de revolución del acelerador. Pensemos lo que cada... Por dar un ejemplo, porque obviamente es mucho más rápido, pero pensemos que cada segundo una partícula circulara en los 27 kilómetros. Entonces, normalmente, las cavidades de radiofrecuencia son los sistemas a través de los cuales se vuelve a transferir energía desde la radiofrecuencia hacia los haces para compensar en promedio la energía que se pierde en la emisión de radiación. Entonces, la frecuencia de estas cavidades tiene que ser un múltiplo entero de la frecuencia de revolución y puede ser 2, 3 o el número que sea, pero ese número se conoce como el número armónico y podemos pensar, no sé si lo han visto, como una cuerda de guitarra. Entonces, el número de oscilaciones que pueden existir en una circunferencia cerrada me va a dar una indicación de cuántos paquetes distintos puedo yo definir y llenar en todo el acelerador de manera que sus órbitas sean estables. Hay otro parámetro que se conoce como el feeling factor que significa que puedo tener un feeling factor de 50% y puede ser que yo tenga una región de estabilidad llena, la otra vacía, la otra llena, la otra vacía y hay razones por las cuales se puede hacer de una forma o de otra. Entonces, el tamaño del AS en realidad está determinado por dos procesos principales. Por una parte, si analizamos, digamos, desde el punto de vista electrodinámico, qué sucede con las partículas en los HACES, observamos que a primera aproximación realizan movimientos oscilatorios y cuando estas partículas están oscilando, en realidad cuando radian energía, las amplitudes de sus oscilaciones se ven amortiguadas. Si solamente hubiera ese mecanismo de amortiguamiento, simplemente por más dispersos que estuvieran las partículas al estar oscilando, todas tenderían a la misma trayectoria, tendríamos un AS monocromático puntual, digámoslo así. Sin embargo, dado que sabemos que la radiación no se emite de manera continua, sino en cuantos de energía, cuando se toma esta consideración en cuenta, básicamente se produce un fenómeno de excitación de las amplitudes, otra vez esto se puede demostrar haciendo todos los cálculos. como son trayectorias oscilatorias, en realidad no nos preguntamos por cuál es el valor esperado de la amplitud, sino del valor esperado de la amplitud al cuadrado. Entonces, cuando sucede que la variación de la amplitud al cuadrado por el mecanismo de excitación y el de amortiguamiento, en suma son igual a cero, es a lo que nos referimos con una condición de equilibrio entre los aces. Entonces, es muy común que las características ópticas o las características de las propiedades de las partículas en el haz, cuando se inyectan al acelerador, pueden ser muy distintas de cuando, eventualmente, después de ciertas revoluciones. ¿Sí? Disculpa, ¿y en este proceso se inyectan partículas de forma continua o una vez que ya estén inyectadas en condición de equilibrio o es aislado? Hay muchos esquemas posibles de inyección, de operación, depende de cuál es el proceso que se quiere llevar a cabo en el colisionador. Entonces, se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, si hacemos el viaje desde bajas energías a altas energías, creo que eso sería más esclarecedor. Normalmente, tenemos emisión de electrones o positrones, más de electrones con las llamadas, por ejemplo, los electron gun. Entonces, cuando son emitidas por distintos procesos, resulta que tenemos del orden de kilo electron volts, pero, desde el punto de vista de la relatividad, todavía no se consideran partículas relativistas. Entonces, hay un tipo de estructuras de aceleradores lineales que hacen, básicamente, la transición de tener partículas no relativistas a relativistas y, de hecho, las distancias de separación entre las partes de máxima transmisión de energía por radiofrecuencia tienen que ir incrementando. Al final de estos linux, ya se pueden considerar como partículas ultra relativistas. Es mucho más fácil en el caso de electrones, pero todavía tienes, por ejemplo, en el espacio-fase, ángulos muy amplios comparado con los de diseño y también haces muy grandes para lo que tú necesitas. Entonces, el anillo ya de colisión tiene unas características de estabilidad que es lo que me presentas que están definidas de acuerdo al arreglo de magnetos. Entonces, para yo poder inyectar minimizando las pérdidas, tengo que tener un anillo previo que se llama anillo de amortiguamiento que de hecho lo que hace es impulsar mucho más este mecanismo para hacer que se compacten más. Entonces, no sé si respondí más o menos tú. Sí. Entonces, ¿y la excitación significa que uno va a regresar y el otro va aumentando? Sí, bueno, normalmente el de excitación hace que las amplitudes den estos como saltos aleatorios y lo queremos ver así y de manera efectiva hace que aumente las amplitudes y este hace que de manera efectiva se reduzcan las amplitudes. ¿Pero eso no es para encontrar como el equilibrio de la monocromatización? ¿El equilibrio de qué, perdón? ¿Para que se llaman monocromatizados? Hasta aquí no está incluido nada de monocromatización. O sea, aquí está diseñado originalmente sin monocromatización. Entonces, en realidad no trabajamos con las trayectorias individuales de las partículas sino con valores promedios. Entonces, sí se puede trabajar a nivel de las trayectorias individuales pero esa es más la parte de simulación y esto es la parte más de un modelado. Sí, un modelado. Entonces, resulta que si uno quiere encontrar cuál es la expresión para este valor tiene básicamente esta forma por lo que tiene un comportamiento exponencial y en realidad este número o sea, este número pues resulta que es un poco mucho más complejo porque este valor de que aquí en realidad es un solo número es una resulta de una integral del arreglo particular del látiz. Entonces, en este látiz que lo definí como el arreglo de electroimanes a lo largo del anillo yo puedo tener campos únicamente dipolares, cuadrupolares dependiendo de qué características quiera. Los dipolos sirven para curvar las trayectorias, los cuadrupolos para enfocarlas, los sextupolos sirven para corregir ciertas desviaciones de la linealidad porque en realidad estos procesos a primer orden son lineales pero generalmente no lo son. Entonces, si se introducen sextupolos para hacer esas correcciones cada vez se requieren agregar multipolos de orden superior para poder analizar las órbitas. Lo importante aquí es que hay un número para la dirección longitudinal que en realidad en lugar de trabajar con la posición se trabaja con la energía uno para el horizontal y uno para la parte vertical y estos parámetros a su vez me definen lo que son los coeficientes de amortiguamiento entonces solamente está definido de manera general pero hay una característica importante que siempre van a tener esta forma o sea independientemente de cuál sea el valor de esta integral que normalmente se tiene que evaluar de manera numérica al final tienen que cumplir con esta característica entonces hay ciertos parámetros que se maximizan por ejemplo reduciendo aumentando este valor pero si aumento este que me puede mejorar la resolución de la energía quizá empeoro este o empeoro este otro porque la suma tiene que ser una una si aquí tal vez este no no más bien era lo que quería poner aquí era una sumatoria sobre las j si es un perdón un error entonces en el caso de la excitación se modela de esta forma que simplemente tengo una una amplitud al cuadrado específica más un término de excitación donde esta amplitud específica dependiendo de que valor tome alfa puede ser para el caso de la energía para el caso de la coordenada horizontal o de la vertical y entonces este parámetro de excitación para el caso de la energía va a tener esta forma o sea simplemente estoy factorizando digamos para trabajar en términos de la amplitud específica y al final de cuentas todos van a tener independientemente de que coordenadas se estén trabajando van a tener esta forma la amortiguada y la de excitación entonces para que se cumpla la condición de equilibrio pues simplemente tengo que sumar estas dos resolverlo y llegamos a que el valor esperado de la amplitud al cuadrado va a tener esta forma un medio de tau la amplitud específica al cuadrado y un término de excitación ojo no he definido muchos de estos parámetros solamente es una descripción primero lo importante es que el tamaño horizontal vertical o longitudinal de los haces va a estar dado precisamente por un medio de este valor esa es la razón por la que queremos calcular las amplitudes si o sea al final en el acelerador no estamos interesados de las amplitudes en promedio sino cuál es el tamaño físico de las en el caso de que sean gaussianas que se puede mostrar que básicamente siempre estamos trabajando con gaussianas este sería el sigma de un modelo de esa naturaleza entonces siempre y cuando podamos resolver para esto encontramos los para cual esta si yo digo esto no existe y yo resuelvo la ecuación diferencial yo tendría si no tuviera la excitación de forma exponencial las amplitudes en promedio tenderían a no desviarse de la idealidad porque la trayectoria ideal es para x igual a cero y igual a cero y la coordenada de la energía en igual a cero entonces todo esto es comparado con lo ideal entonces de manera exponencial todas en principio caerían a la misma trayectoria cerrada pero el mecanismo de excitación es lo que previene que eso suceda entonces hay una condición de equilibrio por lo que nunca podemos hacer por una limitación física que los haces sean puntuales por esa razón porque ahora todo esto tiene que ver porque están siendo deflectados o sea hay un proceso de radiación si no tuviera ese proceso de radiación pues esto sería otra cosa entonces la radiación sincrotron es la que se va a producir principalmente en las secciones dipolares las que si solo tuviera las secciones dipolares en el anillo la trayectoria sería esencialmente un círculo en la práctica son muchas secciones dipolares que están unidas por otro tipo de secciones secciones rectas cuadropolares o inserciones especiales entonces el diseño de látis particular resulta un poco más complejo pero al final vamos a tener ya un modelo solo con radiación sincrotron para los tamaños longitudinales horizontales y verticales hasta este punto es una receta que siempre se ha seguido para el LHC y etc y aquí específicamente estamos hablando como si fuera una receta para los tamaños únicamente contemplando radiación sincrotron entonces la pregunta es si este diseño del FCC permitiera de alguna manera modificar la dispersión e introducir un esquema de monocromatización y preguntarnos porque todo esto que les comenté es siempre que haya un mecanismo de radiación siempre que haya un campo electromagnético que haga que radíen mis partículas va a definir los tamaños de mi haz entonces la pregunta es si existe otra fuente de radiación en la circulación de estas partículas que modifique significativamente las dimensiones de mis haz que recordando eso define tanto la resolución de la energía como la luminosidad que son dos de los parámetros más importantes que se quieren optimizar resulta que sí y esta es la radiación beamstralum entonces en realidad digamos el tratamiento ya más específico de esta radiación pues suele ser un poco más complejo pero este parámetro me da una una medida de cuál es el campo magnético que un haz de partículas ve con respecto al otro por unidad de campo magnético crítico no tengo aquí a la mano la definición de este campo magnético crítico pero esencialmente superando este valor interacciones que típicamente despreciaríamos como una posible interacción entre fotón fotón empiezan a introducir efectos no lineales que complicarían de por sí si ya es complejo diseñar este tipo de máquinas pensar en una interacción no lineal de este tipo de procesos sería todavía más complicado más adelante les explico un poco por qué estamos todavía muy inferior a este límite entonces no no es un problema pero el punto es de que esto me permite definir de alguna manera o me va a permitir definir de alguna manera cuál es el campo magnético y si yo tengo el campo magnético puedo saber cuál es la radiación y qué características tiene entonces normalmente se hacen simulaciones ya se tiene una infraestructura de software que es como de a mí no me digas de dónde viene el campo electromagnético tú ponlo en la simulación y te voy a decir cuál es el resultado entienda o yo no entienda lo que está pasando es consistente con las ecuaciones de Maxwell y con la relatividad general pero desde el punto de vista de entender las cosas no es lo más útil del mundo entonces gracias a las simulaciones que se han hecho para los aceleradores anteriores se sabía que la radiación Beam-Stralum no iba a alterar significativamente los parámetros de las pero todo mundo sabía que eventualmente iba a haber un punto en donde se tenían que incluir en el diseño y eso surgió precisamente para el FCC y es donde se centra mi trabajo entonces es preferible o sería preferible tener un modelo analítico que me permitiera hacer esto entonces una descripción clásica es posible cuando se cumple esta condición básicamente entre mayor sea este parámetro ópsilo más me estoy alejando de la descripción que se ha hecho de manera estándar para los aceleradores si sustituimos para el caso del FCC estos valores en el punto de interacción pues nos damos cuenta que es mucho más inferior que uno y básicamente esto representa el modelo digamos el modelo que se ha seguido de manera estándar para describir esta para la pura radiación sin crotrón comparando con una descripción ya a nivel con efectos cuánticos ¿por qué? porque el espectro de potencias que se utiliza para hacer estos análisis es básicamente tienes las ecuaciones de Maxwell resuelves y te dice cuál es el espectro de emisión pero puedes tomar la ecuación de Dirac y hacer la misma idea obviamente pues con sus respectivas distinciones y te va a dar un espectro de emisión entonces lo que se está comparando aquí es para qué valor de ópsilon bueno aquí era ópsilon o sea para qué valor de ópsilon me estoy desviando significativamente de poder modelarlo de esa forma entonces en realidad nosotros nos encontramos aproximadamente aquí para el FCC y eso no resulta en un problema entonces la idea es la receta que ya se tiene para la radiación sin crotrón utilizarla pero para la radiación beam strallum y esa esos efectos adicionales para la beam strallum me va a dar nuevas condiciones de equilibrio para poder modelar los tamaños de los aces entonces en realidad es básicamente las mismas ecuaciones pero aquí con la etiqueta de beam strallum y incluyendo este parámetro que depende de la óptica del acelerador pero aquí es donde aparece esencialmente la dispersión que era lo que les había comentado entonces tenemos ya modelos más específicos de por ejemplo cuál es la tasa de emisión de fotones de radiación beam strallum a una energía dada gamma que es la energía por unidad de su energía intrínseca de la partícula y va a tener una expresión para el caso de la desviación relativa de momento o sea cuál es el momento de las partículas con respecto al momento de diseño por unidad del momento de diseño también me va a dar una expresión yo sé que a lo mejor es difícil simplemente analizarlo así pero el punto es de que solamente con estos dos parámetros me van a definir el valor de esperado de la energía emitida por los fotones de la radiación beam strallum a una energía dada entonces aquí hay dos energías y tal vez eso puede ser confusión una es la energía de la partícula que emite la radiación y la otra es la energía de los fotones emitidos por esa partícula entonces se tiene que tomar en cuenta esas dos dos condiciones pero ya teniendo la energía esperada de esta forma podemos ahora calcular la energía el valor de el valor de expectación de la energía al cuadrado y esta esencialmente es una fórmula no quiero decir clásica sino estándar no es un resultado que se ha utilizado bastante ya para la parte de aceleradores entonces esta parte Z es un factor geométrico que depende del ángulo de cruce en el punto de interacción porque los haces normalmente ya no colisionan de manera frontal sino hay un ángulo que es típicamente muy bajo puede ser de orden de 30 miliradianes entonces para este modelo básicamente si tuviéramos el valor de esperado de la energía ya podríamos modelar este parámetro que tal vez ya no se recuerde a estas alturas pero este es el que aparece en la parte de la excitación bueno aquí está entonces básicamente si tengo la tasa de emisión de fotones a una energía dada multiplicado por este valor calculado de acuerdo a la radiación yo voy a poder tener una expresión de este tipo donde bueno aquí son todos estos son parámetros definidos por el acelerador entonces si ya tengo el parámetro de excitación lo otro que necesito tomar en cuenta o lo que nos hemos dado cuenta es de que dependiendo de la magnitud del campo magnético el radio de curvatura de las trayectorias en esta interacción va a depender de la energía de cada partícula entonces se tiene que tener una distribución de estas energías aquí tal vez no se pueda detallar con tanta precisión pero el punto de esto es que se tiene que tomar estos ángulos y para la parte de una corrección geométrica se puede separar en ocasiones en una parte longitudinal y una parte transversal y aquí simplemente está digamos son promedios en los en los radios a una a una energía dada para para el caso de la distribución transversal y la distribución longitudinal entonces se puede analizar cuáles son los valores de estos factores y en realidad nos damos cuenta que para este parámetro r es básicamente el cociente entre la anchura con la altura entonces significa que aquí tenemos un a circular y entre más nos acercamos hacia acá básicamente es un plano normalmente en los aceleradores actuales en vez de pensarlo como si fueran una esfera de partículas o un elipsoide de partículas en realidad los tamaños típicamente de la del tamaño vertical pueden ser del orden de nanómetros de la parte horizontal pueden ser típicamente del orden de micras y de la parte longitudinal pueden ser del orden de milímetros entonces en realidad pueden imaginar que resultan sistemas bastante complejos donde en una dirección los efectos principales suelen ser clásicos en otra dirección principalmente relativistas y en otra dirección principalmente cuánticos y si hay acoplamientos todo se vuelve un desastre pero se puede resolver entonces para la este parámetro en realidad me da una medida del área que puedo encontrar en el espacio fase de estas partículas y esta es la parte únicamente con radiación sincrotron y este es el ancho de la distribución de la variación relativa de momento entonces la idea es que se puedan sumar las cuadraturas en el sentido de que yo voy a tener lo que ya tenía por radiación sincrotron más lo procedente por radiación beamstralum y me va a dar un sistema de ecuaciones algebraicas pero no lineales o sea no son ecuaciones diferenciales aquí y si tengo todos estos parámetros en consideración se puede resolver de manera numérica al menos en dos esquemas en uno es para cuando prácticamente la dispersión es cero que es lo que se tiene de forma estándar y este sería para monocromatización entonces dependiendo de qué aproximación se siga yo voy a tener un sistema de ecuaciones distintos y voy a esta simplemente es una constante entonces cuando se resuelve de forma numérica se puede hacer un análisis paramétrico donde la dispersión escale con este factor S y este parámetro escale como S cuadrada de tal manera que el factor de monocromatización que más adelante aparece sea constante en caso de que no haya radiación y esta condición en realidad no es más un límite físico sino práctico porque el producto de estas dos cantidades se debe de preservar constante independientemente de este parámetro porque es la máxima cantidad de radiación sincrotron que se puede manejar en la máquina entonces teniendo estas dos restricciones en cuenta se pueden definir digamos este el factor de monocromatización donde esencialmente dependiendo de este número este va a ser la ganancia o la pérdida de la resolución de la energía de las colisiones en el centro de masa en otras palabras yo quisiera idealmente que lambda fuera 10 aproximadamente o lo más cercano a 10 porque si recuerdan les dije que en el diseño base sin monocromatización teníamos alrededor de 40 mega electron volts y queremos reducirlo a 4.2 o lo más cercano a 4.2 ¿por qué? porque estos parámetros intervienen en la definen la luminosidad y definen los definidos por los tamaños de esa forma entonces uno puede analizar por ejemplo estos parámetros en el espacio este de parámetros me estoy saltando un poco porque creo que se termina la entonces la radiación Vimstralum pues queda comprometida porque afecta tanto la luminosidad como el factor de monocromatización y eso se puede apreciar ya un poco más con mayor sensibilidad aquí entonces la pregunta es si esta es la luminosidad en el espacio de parámetros que se eligieron de acuerdo a las restricciones del diseño y esta es el factor de monocromatización en el mismo espacio de parámetros como combinamos estas dos digamos conjuntos de informaciones para buscar la máxima luminosidad a un factor de monocromatización dado y eso resulta estos parámetros me los salto un poquito en dos posibles esquemas para para esta este valor de la emitancia puede ser la emitancia constante o puede ser y esto me va a dar este resultado básicamente esta es la máxima luminosidad 10 a la 35 todavía califica como de alta luminosidad pero si se si se fijan aprendiendo de qué tanto quiera yo aumentar el factor de monocromatización pierdo luminosidad si no hubiera radiación bien stralom esta esencialmente sería una línea recta por lo que vemos que es bastante importante otra posibilidad es que las las dos emitancias la vertical y la horizontal sea una constante y aquí tendríamos este tipo de comportamiento donde típicamente el máximo se ubica alrededor de lambda igual a 5 por lo que se elige para definir bueno aquí ya no se alcanza apreciar no es para analizarlo ni recordarlo pero esto vendría siendo ya el esquema de operación o sea al final de todo lo que se hace esto es para el h que esto es básicamente todos los parámetros que tuve que producir para proponer el esquema donde me tendría que detener pues varios varias pláticas en cada uno de estos pero de aquí hacia acá es lo que ya se tenía que esto es para producir el z el higgs a través del z solo el z el ww el zh a otra energía y el tt barra en un esquema y el tt barra en otra entonces digamos que mi contribución al proyecto habría sido esta esta columna y creo que quedan dos minutos para preguntas después de las conclusiones porque básicamente pudimos exitosamente proponer un modelo de beam stralung analítico para hacer este tipo de análisis como no tenemos una aceleración para poner a prueba el modelo pues lo que podemos hacer es compararlo con las simulaciones con las que si se han construido aceleradores y hay un acuerdo significativo de hecho el proyecto ha ido evolucionando para tener que adecuarnos a que ciertos parámetros que no se tomaban en cuenta al inicio se tuvieran que contemplar y un esquema de monocromatización pues es posible y no solo posible sino optimizable para la producción directa del higgs y este la implementación práctica depende del futuro prácticamente de los aceleradores del futuro entonces aquí tengo simplemente unas cosas que quedan un poco pendientes que no hay tiempo de especificar en este momento que resultan más técnicas pero gracias no sé si hay ¿de dónde se obtiene? toda la energía que utiliza el IH lo primero ¿de dónde se obtiene? ¿de dónde se obtiene? ¿de dónde se obtiene? toda la energía que es mucha operación solamente que fue varias generaciones atrás representó un incremento aproximadamente del consumo total de toda la ciudad del 30% entonces es muchísima energía entonces por eso está limitado por la cantidad de energía que puedes llevar a cabo y esto no esta energía es este de todo el centro pero en realidad lo que más consume pues es tener en operación la máquina entonces sí ¿puedo preguntar? ¿sí? ahorita nos gustaste la cantidad de parámetros que le pueden modificar a un acelerador y me quedé pensando o sea hay un proceso 5 mil personas que tienen que poner de acuerdo para decir mañana le vamos a poner estos parámetros ¿cómo se hace ese proceso? sí aquí en el área de aceleradores hay gente de todas las disciplinas en realidad no solo físicos hay físicos ingenieros tecnólogos de todo entonces creo que esa parte específicamente lo han heredado un poco el método de trabajo de la ingeniería que es decir este es el parámetro que yo voy a optimizar y todos los demás lo que hacen es decirme puedes moverte más menos 5% entonces tú haces tu trabajo moviéndote a esto porque a lo mejor yo puedo defender por qué estos parámetros tienen que ser así y cómo impacta en el resultado final pero a lo mejor otra persona tiene 4 años haciendo que ese valor tenga el valor que tiene y hay reuniones de diseño precisamente para eso prácticamente cada semana está una reunión de diseño del FCC en el CERN entonces por ejemplo me ha tocado a mí yo llego y digo bueno yo propongo esta modificación y encuentro estos resultados y todos los demás tienen que decir a favor o en contra o sea independientemente de si está bien o mal decir ah es que si tú aumentas la si tú aumentas la dispersión óptica horizontal de esta forma vas a introducir modos de acoplamiento o sea cosas que a lo mejor yo no estoy consciente y por eso se tiene que trabajar en equipo y de la misma forma yo asisto a las otras y tengo que proponer como de oye no reduzcas este parámetro de esta forma por esto y esto otro entonces si es un compromiso bastante complejo y si tuvieran interés o oportunidad pueden buscar el Conceptual Design Report que es un libro aproximadamente así de grueso donde todo todo esto se explica por qué tiene el valor que tiene ¿pero por ejemplo si se llegara si llegarán a que se haga este el FCC si van a estar de mucho o sea no va a gente o sea cuando estaría no va a gente para que se desarrollen sí bueno depende de las o sea la respuesta en general es sí pero depende mucho de las áreas porque todo esto que les acabo de contar es desde el punto de vista de la física de aceleradores de partículas pero otro campo obviamente súper relacionado es por ejemplo la física de los detectores de partículas y otra es en sí la física de partículas entonces todas todas estas tres disciplinas tienen que colaborar en constante desarrollo pero por ejemplo la que el área que siempre de manera constante históricamente va a tener buscando gente es la parte de aceleradores porque haya o no uno en aceleradores en operación se están diseñando por ejemplo esto lo comenté que sería hasta el 2035 pero hay otras personas que representan los usuarios por así decirlo de los productos de las colisiones principalmente los detectores de los experimentos principales o sea ALICE CMS en el CERN pero hay muchísimos otros porque todavía hay proyectos para desacelerar las partículas y hacer experimentos de física nuclear y todo entonces esta comunidad es la que dependiendo si hay ACES o no está trabajando o se va o regresa o se va entonces como que depende de qué área del CERN sea entonces esta es como la más constante de que siempre se está ocupando gente en muchos proyectos pero las de detectores pues si no hay un proyecto ya definido no se está construyendo o no se están haciendo los demás experimentos ¿más preguntas? tengo una pregunta lo que yo entendía del Prince Pound el original digamos es porque se desaceleran partículas de desaceleración genera radiación eso es lo cual yo tengo entendido no sé qué y si es así entonces el Prince Trallum también es algo muy parecido sí es la misma idea en realidad en el caso del del Prince Trallum literalmente significa como radiación de frenado así no es es un término alemán pero no necesitas tener desaceleración para producir radiación electromagnética solo necesitas aceleración positiva o negativa pero en el caso de que sea únicamente la contribución de campos magnéticos pues vas a observar que a primera aproximación tus trayectorias son circulares pero al tener esa variación del vector de velocidad vas a tener una aceleración que es lo que introduce la radiación entonces la física de un acelerador lineal por ejemplo donde la aceleración es longitudinalmente bueno siempre va a ser longitudinalmente pero en un lineal principalmente la física la define la lineal va a radiar de forma distinta que uno que se acelera de forma longitudinal para adquirir energía pero la principal fuente de radiación va a ser en el plano de la circunferencia eso es lo distinto ¿qué nos puede decir del crotón que están para México? sí resulta que una de las razones principales por la que otros mexicanos como yo nos hemos involucrado en la física de aceleradores y las demás disciplinas del área es por la creciente necesidad de que en México o los demás países de América Latina se pueda contar con una fuente de luz sincrotrón les contaba el problema en principio para un colisionador de perder energía por estar en una circunferencia pero hay otras máquinas diseñadas específicamente para perder esa energía de la forma más eficiente posible porque esa radiación produce bueno es radiación electromagnética con unas características particulares que permiten estudiar la materia en un rango muy amplio de frecuencias podemos hablar típicamente desde infrarrojo hasta rayos X dependiendo de la energía pero no de 27 kilómetros sino pueden ser 300 500 metros entonces actualmente solo Brasil cuenta con una fuente de luz sincrotrón en Latinoamérica pero ya están construyendo la segunda entonces también les ha ido con una que ya están por la segunda y actualmente ya se aprobó digamos la primera parte del proyecto que es para hacer precisamente los estudios ya formales y tener el diseño conceptual de lo que sería la fuente mexicana de luz sincrotrón entonces para darnos una cuenta de la importancia así como hace 50 años no podías hacer muchísima ciencia sin un microscopio pues el nombre microscopio es ver del orden de micras entonces para un físico de aceleradores tiene mucho sentido hablar de una fuente de luz sincrotrón pero para los usuarios quizás sea más significativo el nombre de nanoscopio porque precisamente es una máquina que te permite estudiar la materia del orden de nanómetros entonces si tenemos una máquina de ese tipo pues se reúnen científicos nacionales e internacionales para hacer todo lo que tenga que ver a esa escala entonces ya teniendo la herramienta depende de los usuarios de qué vas a hacer con eso pero básicamente como adelanto toda la nanotecnología puede depender incluso de que tengamos una fuente en México porque si no nos subimos a ese tren pronto pues simplemente nos va a pasar lo que lo que antes nos pasó con muchas otras tecnologías y que hoy nos está pasando no sé con inteligencia artificial que si no empezamos hoy pues ya no ya no vamos a poder alcanzarlo entonces ese sí es un proyecto más de más local si lo queremos ver así más tangible y obviamente se van a necesitar muchísimos profesionales en el área no sólo para el diseño no sólo para la construcción sino para los usuarios y hay una comunidad que son la comunidad de usuarios de Luz Incrotron hay una comunidad que es la comunidad mexicana de aceleradores de partículas que es en donde por ejemplo yo estoy y la otra comunidad sería más como las personas responsables desde el punto de vista administrativo entonces dependiendo de qué quisieran hacer pueden bueno yo les dejé al inicio mi página lo pongo en este momento y me pueden escribir en cualquier momento cualquier duda que tengan tal vez podamos apoyarles en si les interesa el área qué se puede hacer dónde se puede hacer qué proyectos hay y nada más si no hubiera más preguntas comentarles de que aparte de las líneas digamos profesionales de investigación mis dos hermanos y yo somos tres somos los tres físicos tenemos un proyecto de comunicación científica que se llama Discharming Quartz entonces a lo mejor si aquí no fue muy claro porque nos pusimos muy técnicos todo esto de monocromatización aceleradores y todo se puede ver con videos en YouTube o contenido en Facebook así que sí entonces a través de Discharming Quartz o a través de la página www.valdivia.org.mx ahí están todos mis datos y seguir en comunicación bueno pues le agradecemos a los benditos muchas gracias 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 Gracias.